Vino, vamos a escapar Vino Andá, Andá No, pues a rodar Vigame que ha venido otra vez En el carro cuando tengo fe Como si te amo así ¿Has captado así? Sí, volví a matar No sé saturar que cada amanecer Tiempo Adá 3, 2, 3 Bájate Vámonos 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 Maravilloso, vamos a ver Qué presión tiene el cielo Que alguien me lo diga Qué más que nada que amor Yo quiero regalar Vigame, a ver si te pones Qué presión tiene el cielo Que alguien me lo diga Vecito con esta historia Siento que la doy Que alguien me lo diga 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 Yo pago con mi alma Sin temor amada Yo te doy vida Esa noche te doy Te doy Te doy cuanto te Te doy Te doy lo que voy abajo No va a ganar que el mundo yo te uné Y desde aquí se ven Las nubes y los vientos Por eso aquí te trate Porque todo lo juntos Todo lo que tengo Y es que te he dado Todo Y ya no es suficiente No voy a que me lo diga No voy a que me lo diga Si no porque falta Trabajos al quererte Oh, oh, oh Qué presión tiene el cielo Que alguien me lo diga Que más que nada que amor Yo quiero regalarte El azul de los días Qué presión tiene el cielo Que alguien me lo diga Si yo con el tesoro Ya siento que el amor Ya ha llegado a mi vida Qué presión tiene el cielo Que alguien me lo diga Yo pago con mi alma Sin temor amada Yo te doy vida Y en tierra del medio Yo te doy vida Como de esas tantas otras Te doy vida Para no bailar el cielo Con un día ¡Vaya! 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 Vaya! ¡Vaya! 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 Tude a ver el corazón Porque no hay Vaya bien Eres ¡Vaya! stars ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!